hola amigos comencé este canal hace un año y siete meses unos poquitos días más la verdad que nunca imaginándome que iba a llegar a este punto hoy día el canal alcanzó la cifra de 100.000 suscriptores y bueno como les decía no me imaginé en un inicio quizás todas las posibilidades y cosas que iba a aprender y tanta gente que iba a conocer a través de este canal de youtube comencé el canal con el anhelo de compartir mis trabajos que eran muy sencillos todavía no tenía un taller como el que tengo hoy día quería mostrar mis trabajos mi forma de trabajar a mis amigos y familiares nunca me imaginé que iba a enseñar o compartir algo porque la verdad que no me considero un experto más bien soy un autodidacta un tipo muy apasionado por la carpintería pero bueno la gente comencé el canal comenzó a escribir la gente me escribía me pedía que les enseñar algunas cosas así que me animé a hacerlo y el canal bueno siguió creciendo creciendo luego de eso el canal llegó como a los seis mil suscriptores y recibió un correo de una importante productora de chile la que hace el contenido para sodima el haga usted mismo donde me planteaban que les gusta un poco mi canal y que querían ver si podía hacer algo con ellos la verdad que al principio lo consideré una broma porque decía mi canal es muy pequeño y realmente esta empresa muy grande ese canal es muy grande así que lo considera un poco como broma al final la averiguando bueno no era una broma era una propuesta real así que bueno quede como un poco en shock y me animé a responder y conversar con las personas bueno al final esta propuesta no llegó a concretarse simplemente quedó en unas cuantas conversaciones pero sí fue como algo significativo para mí primero me di cuenta que el canal tenía cierto potencial y que también podía llegar a muchas partes así que ahí como que me tomé un poquito más en serio esto y dije bueno voy a subir vídeos todas las semanas y voy a compartirlo lo que soy creo que el youtube es una ventana al mundo donde nos podemos presentar tal cual como somos yo no soy un experto soy un carpintero aficionado un autodidacta un apasionado soy un hombre cristiano un hombre familia y eso es lo que trato de mostrar disfrutar lo que hago nunca ha sido mi intención mostrar una carpintería perfecta sino contagiar a todos con mi pasión y no sólo por la carpintería me gusta que el canal sea humano que sea real donde podamos contactar contactarnos con la gente y compartir nuestra vida que creo que es lo que podemos hacer en el youtube no tenemos pautas no tenemos maquillaje simplemente somos tal cual son así que me animé en pos de eso a compartir todo lo que de alguna manera había recibido creo que lo que hemos recibido de forma gratis también tenemos que compartirlo de la misma manera así que me animé a hacer un vídeo motivacional compartiendo mi experiencia de por qué había iniciado en la carpintería tampoco sin imaginar lo que este este vídeo iba a producir este vídeo es el vídeo más gustado del canal y ha llegado a muchos lugares y ahí el canal se pegó un salto súper grande en suscriptores mucha gente llegó algunos incluso piensan que es como el primer vídeo del canal así que bueno seguimos en este viaje conociendo muchas cosas gente que te comenta que te aporta que te ayuda que te envían regalos así que estoy tan agradecido de tantas personas actores y comencé a tener el apoyo de algunas empresas mi primer auspiciado fue ferretec y me contacto con un montón de empresas muy importantes así que también eso fue de crecimiento para mi taller debido a que en muchas de mis herramientas eran muy sencillas y muchas de las cosas las había aprendido obviamente de una forma autodidacta pero ahora al contactarme con personas que se manejan en herramientas con gerentes o representantes de herramientas obviamente uno va creciendo y aprendiendo cosas que no conocía así que eso también fue de mucho crecimiento para mí no sólo por las herramientas sino por el conocimiento relacionado a ellas pero si hay algo en lo que definitivamente estoy muy agradecido es que creo que el canal también me ha forzado a crecer creo que la presión que se tiene a veces en cierta manera de saber que no sólo te ve gente que está iniciándose en la carpintería sino que también te ve gente que sabe bastante algunos te dan críticas muy positivas y te enseñan y te ayudan a crecer otros quizás no simplemente te dan una mala calificación pero creo que aún así eso también te ayuda a crecer esforzarte aprender más y a tomarte las cosas con mucho cuidado con detalle con quizás mayor precisión no dejando de disfrutar las creo que si hay algo que no me gustaría llegar es dejar de disfrutar esto de la carpintería y lo sigo disfrutando y comparto mucho compartir con ustedes pero sí creo que he crecido en lo personal y he crecido también como carpintero si me podría llamar así así que es eso este último proyecto que puedes ver las imágenes de este último proyecto es un primer acercamiento a la evanistería donde procuré trabajar con la mayor precisión posible con buena madera con buenas herramientas tratando de poder lograr el mejor resultado dentro de mis posibilidades y aún cuando todavía sé que me falta bastante no puedo decir que soy un evanista simplemente soy un iniciado un entusiasta alguien que quiere aprender mucho y que simplemente está compartiendo este viaje de exploración esta aventura en youtube con todos ustedes así que pero si he visto por lo menos es mi apreciación personal que he logrado crecer que logrado mejorar que he aprendido y que puedo ir a decir quizás que hago mejores trabajos de que cuando comencé así que eso me tiene muy contento porque creo que ahí realmente está la ganancia de este proyecto pero también contento por el apoyo de tanta gente este canal nunca me imaginé hasta dónde iba a llegar es el canal de carpintería más grande de chile en este momento por lo cual me siento muy pero muy agradecido así que bueno mis amigos este vídeo lo estoy subiendo un poco tarde pero con mucho cariño quizás es un poco improvisado este texto que te estoy compartiendo te estoy hablando desde el corazón decirte que no te desanimes que avances que la vida está para crecer para mejorar para tomar las oportunidades para aprender de la gente buena onda que te apoya y también de aquellos que no lo son pero que de alguna manera también te presionan a mejorar a seguir quiero agradecer a dios quiero agradecer a mi familia y quiero agradecer a cada uno de ustedes por hoy día completar esta meta de los 100.000 suscriptores decirles que tengo muchas ganas muchas ideas y que ahora puedo tener un poco más de tiempo también para dedicarlo a este canal espero que el mejor contenido pueda venir para este canal el carpintero del desierto les mando un abrazo cariñoso muy sincero mis amigos a todos ustedes desde aquí desde el desierto de atacama en chile así que muchas bendiciones para todos